bienvenidos a mi canal a tu canal a cosmic technology estamos por acá en un nuevo vídeo estamos por acá en mi taller y tenemos este lacto una acer trajo dos problemas problemas en la base de las bisagras y que no daba vídeo para resolver primeramente el problema de las bisagras procedimos a colocar estos tornillos con tuerca pasante dos en ambos lados este son las bases reventadas está el acto tiene una mezcla de metal y plástico para sujetar la base con el uso cotidiano de la lacto tienden a reventarse entonces procedimos a colocarle estas tornillos con tuerca colocamos dos y acá colocamos dos y esto vamos a proceder a cortarlo para que quede el mismo nivel y así le pudimos dar solución al problema de las bisagras porque otra solución sería cambiar la base completa del chasis de la lacto pero para el modelo de esta es difícil ubicarla y le dimos solución además al vídeo le hicimos reflu al integrado de vídeo porque ocurre esto porque acá en la disipación de la lacto acumula muchísima tierra y el integrado de la gpu calienta muchísimo y llega a tales temperaturas que el integrado se suelta su soldadura y utilizamos la misma técnica que les compartí un vídeo pasado de una lacto toshiba que decía encendía y decía error en conflicto de recursos y la técnica usado le voy a estar mostrando en pantalla como lo hicimos con la pistola de calor y el flu bueno voy a proceder a colocarle en la tapa todos los tornillos es faltante teclado el disco duro y le voy a estar mostrando el cómo quedó esta técnica de las bisagras y cómo enciende y cómo funciona bueno vamos a hacerlo bueno ya ahí le colocamos el flu y lo podemos observar le colocamos bastante y ahora vamos a proceder vamos a colocarlo aquí para que se vea de frente y ahora vamos a proceder a darle calor bueno ahora vamos a procederlo vamos a enseñar la pistola de calor y acá comenzamos de la distancia más o menos queda a ver entre la boca de la pistola de calor y él y la tarjeta madre o el integrado tiene que ser aproximadamente como unos 30 centímetros entonces ya ahí pueden observar que empieza a hervir el flu le vamos dando nosotros le damos vuelta a circular y aproximadamente tenemos que darle calor unos tres minutos más o menos le damos nosotros y con sus papelas de aluminio para que aísle el calor solamente necesitamos concentrar el calor en el chip sé que queremos hacer el reflujo resoldado y la pistola en la velocidad más baja y le damos y ahí vamos a parar así se repara la lacto bueno y ahora que estamos fíjense vamos a trancar la lacto y abrimos y fíjense que quedó a funcionar totalmente funcionar ahora le vamos a dar al botón de power para que vean como quedó el reflu que le hicimos el integrado ya medimos sus temperaturas con ayuda de un software y en la temperatura tan totalmente estable de la gpu y de la cpu eso va a garantizar el trabajo que le hicimos bueno ya está levantando sistema operativo vamos a esperar un poco y ahora conectamos y ensamblamos todos sus componentes y ahí ya está levantando windows bueno mi gente suscríbete a mi canal si te gustó este vídeo dale like y nos vemos hasta un nuevo vídeo chau 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 chau